Bien, ahora tenemos entonces un tercer ejercicio de permutaciones donde nos dicen que María es aficionada a crear código. Un día a ella se le ocurrió que usando tres figuras geométricas podría crear mensajes secretos. ¿Cuántas opciones de código puede crear usando un cuadrado? Bien, un triángulo y un círculo sin repetir la misma figura en un código. Entonces nota, tenemos tres figuras geométricas, podemos tomar todos los elementos, si nos importa el orden, no, siempre y cuando no se repita el mismo elemento en la agrupación. Perfecto, entonces estamos hablando de 3, n es igual a 3, entonces la respuesta va a ser 3 factorial. Si no recuerdas muy bien cómo resolver este 3 factorial o el factorial de un número, te invito a que te suscribas a mi canal, Matemática Live, y ahí entonces vas a ver varios vídeos que tengo donde explico paso por paso cómo resolver el factorial de un número. Entonces factorial de 3, 3 por 2 por 1, 3 por 2 6, por 1 6. Entonces ella puede inventar seis códigos con esas tres figuras geométricas, tomando en cuenta las tres figuras y sin que se repita una figura en la misma agrupación. Aquí te estoy listando las seis posibilidades que tiene ella de crear código. Entonces nota lo poderoso que puede ser esta rama de la matemática. Solo con tres elementos puede generar seis combinaciones. Imagínate que pudiera usar, por ejemplo, seis, seis elementos. ¿A cuánto llegaríamos, no? Bien, ya vamos a analizar más de esto en otros ejercicios. Bien, esto ha sido todo por, esto ha sido todo entonces por este vídeo de permutaciones. Te voy a dejar al final los enlaces para que puedas ver vídeos a temas relacionados, por ejemplo, lo que tiene que ver con combinaciones, lo que tiene que ver con variaciones y lo que tiene que ver con un factorial de un número. Te recuerdo que entonces puedes suscribirte al canal Matemática Live, donde aprendes de forma fácil, de forma práctica y donde encuentras contenido de calidad. Activa las notificaciones, siempre estamos colgando nuevos vídeos, nueva información. Comparte con tus amigos, dale me gusta, comenta, comenta si quieres que tratemos algún tema en específico. Te habla el profesor José y nos vemos para un próximo vídeo.